El hijo de Mariano nació su primer hijo varón, tenía dos chancletas, ahora tiene el heredero por fin, a los hombres les encanta el hijo varón, pero a nosotros nos encantan las hijas mujeres y las nietas mujeres, así que bueno, nada, aunque mi mater no importa lo tenía que decir porque estaba que reventaba. Gracias por ver el video.